El muerto de trabajo en el Palacio de los Guzmanes con la vista puesta en la próxima cumbre sobre inmigración. Pedro Sánchez y Ángela Merkel quieren que la Unión Europea responda de forma conjunta. Algo que solo vamos a poder lograr con una visión de conjunto, no desde la mirada aislada de los Estados miembros de la Unión Europea. Trabajar para lograr un sistema de reparto justo y organizar juntos los retornos de aquellos que no tienen derecho a permanecer de forma duradera en la Unión Europea. Creen que es necesario reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito y han acordado que España lidere las negociaciones con Marruecos. Permitan a Marruecos obtener materiales que les permitan ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras. Pedro Sánchez ha respondido a las críticas de la Junta de Andalucía que pide más recursos para la acogida de menores no acompañados. El acuerdo va a haber. Nos hemos comprometido con todas y cada una de las comunidades autónomas a poner en marcha en los presupuestos generales del año 2019 un fondo de integración para la migración. Mensaje también para PP y Ciudadanos. Lo que les pido, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, es que no hagan oposición al Estado. Porque hacer oposición al Estado es hacer oposición también a sí mismos. El presidente del gobierno y la canciller alemana pasan juntos el fin de semana en la finca de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana. Mañana visitarán el centro de cría del lince ibérico.